Bailan Bailan Mi cumbia como antes mi abuela bailaba la samba Bailan Con una cerveza en la mano y siguen las palmas Bailan Mi cumbia como antes mi abuela bailaba la samba Bailan En este aboliche la gente me ayuda a cantar lo que dice así ¡Qué! ¡Adentro! Nadie bailó la samba de ayer Como lo hacía mi abuela Si me parece verla Pañuelo al aire volar Si me parece verla bailar Mi cumbia Baila Toto Sergio y su sabor ¡Ay! 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 Mi abuela bailaba la samba, bailan, con una cerveza en la mano y siguen las palmas Bailan, mi cumbia como antes mi abuela bailaba la samba, bailan La gente en este boliche me ayuda a cantar lo que dice así ¡Qué! ¡Se va la segunda! Nadie bailó la samba de ayer como lo hacía mi abuela Si me parece verla pañuelo al aire volar Si me parece verla bailar, mi cumbia ¡Baila! ¡Se va! ¡Ahí! Nadie bailó la samba como lo hacía mi abuela Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo anda el amor? Hace tiempo que se me fue y hoy vuelvo a recordar las noches de amor Sé que te fallé y te pido perdón Sé que te fallé y te pido perdón Todo sigue en mí y te quiero contar que nada sé sin ti Ya no aguanto más y ahora que estás aquí Dame una oportunidad Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Vuelve, que el mundo se derrumba junto a mí Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Vuelve, olvídalo, 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 lo que hemos compartido Puro hacerte feliz, amor La parte de Chaparral para toda la gente de Buenos Aires Para todas las FN con mucho amor Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo anda el amor? Hace tiempo que se me fue y hoy vuelvo a recordar las noches de amor Sé que te fallé y te pido perdón Todo sigue en mí y te quiero contar que nada sé sin ti Y ya no aguanto más y ahora que estás aquí Dame una oportunidad Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Y vuelve, que el mundo se derrumba junto a mí Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Volve, olvídalo, 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 lo que hemos compartido Puro hacerte feliz ¡Gracias! 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 Tú decías que me amabas y yo lo único que hacía era creerte Tú, que todo me lo amabas hoy, que vas de mi lado y es mi muerte Tú, jugaste con mi vida y hoy lloro, lloro por perderte Yo, fui preso de esta herida aquí, a ti y te hago esta pregunta Solo dime, dime, dime ¿Por qué te vas y me dejas? ¿Por qué te vas y me dejas? Tú, por qué te vas y me dejas Tú, por qué te vas y me dejas Tú, por qué te vas y me dejas Ahí Ahí Tú, decías que me amabas y yo lo único que hacía era creerte Tú, que todo me lo amabas hoy, que vas de mi lado y es mi muerte Tú, jugaste con mi vida y hoy lloro, lloro por perderte Yo, fui preso de esta herida aquí, a ti y te hago esta pregunta Solo dime, dime, dime ¿Por qué te vas y me dejas? ¿Por qué te vas y me dejas? Tú, porque te vas y me dejas Y por la tercera vez Esto es para mí Mami Cuando mueves tu cintura nena Siento vibrar tus caderas Bailas pasito a pasito Y llevas todo lo que a mí me quema Y cuando bailas conmigo Al ritmo de la música Enloquece mi corazón Enloquece mi corazón Baila Porque quiero, quiero Que me lleves contigo Ay, que me lleves ahora Que me lleves contigo Ay, que me lleves ahora Niña, niña, quiero Que me lleves contigo Ay, que me lleves contigo Ay, que me lleves contigo Ay, que me lleves ahora Niña Niña, 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 niña Y manotas te dice Que esto es sabor Para ti Cuando mueves contigo Cuando mueves tu cintura nena Siento vibrar tus caderas Bailas Bailas pasito a pasito Y llevas todo lo que a mí me quema Y cuando bailas conmigo Y cuando bailas conmigo Al ritmo de la música Enloquece mi corazón Enloquece mi corazón Mami Porque quiero, quiero Que me lleves contigo Ay, que me lleves ahora Que me lleves contigo Ay, que me lleves ahora Niña, niña, quiero Que me lleves contigo Ay, que me lleves ahora Que me lleves contigo Ay, que me lleves ahora Niña, niña, niña Y con todo el sentimiento Chaparras te dice Dame un poco más Como estrella Tú brillas junto a mí En cada noche Iluminas mi ser Como el sol que Da la vida al despertar Cada mañana Como un astro fugaz Sin darme cuenta Estoy aquí Junto a ti Amada mía Y cada noche Con tu cuerpo Junto al mío Llenando el mundo De amor y fantasía Dame un poco más De ese amor Que llevas dentro de ti Dame un poco más Que tus labios rozan Con los míos Dame un poco más Y tocar las nubes De alegría Dame un poco más Y tocar tu cuerpo Música Un aroma Se me quedó de ti Que me estremece Todo a flor de piel Como un rayo Que incita a la claridad En cada tarde Cuando te quiero amar Sin darme cuenta Estoy aquí Junto a ti Amada mía Y cada noche Con tu cuerpo Junto al mío Llenando el mundo De amor y fantasía Dame un poco más De ese amor Que llevas dentro de ti Dame un poco más Que tus labios rozan Con los míos Dame un poco más Y tocar las nubes De alegría Dame un poco más Y tocar tu cuerpo Ay amor Ay amor Y nuevamente Aquí está el sabor De zaparral Para ti Mami ¿Para qué te vas? Sé que solo quieres tú Sé que solo quieres tú Mueres por estar Mueres por estar conmigo Haces que te vas Esperando que te llame No lo lograrás Este orgullo es mío Y dale Habla y ven acá Niña consentida Lo que te doy hoy No es para otro día Me toca perder Si es que no te animas Pero si me amas Yo te doy mi vida Y si no me hagas Vete Y de chaparral Para todos tus humanos Y Mendoza Para que te vas Sé que solo quieres tú Mueres por estar Mueres por estar conmigo Haces que te vas Esperando que te llame No lo lograrás Este orgullo es mío Y dale Habla y ven acá Niña consentida Lo que te doy hoy No es para otro día Me toca perder Si es que no te animas Pero si me amas Yo te doy mi vida Y si no me hagas Y si no me hagas Vete Habla y ven acá Niña consentida Lo que te doy hoy No es para otro día Me toca perder Si es que no te animas Pero si me amas Yo te doy mi vida Y por consentida Te duele Cariño Me fuiste infiel Y ahora tendrás que ver Como sufrí ayer Lloré por tu cariño Ya nadie te amará Puedo apostar Que un juego crearé Y te veré perder Tu orgullo será mío Tú llorarás Me río Me río Por lo de ayer Porque no sufro más Porque ya te olvidé No quiero estar contigo No vengas a rogar No tendrás mi perdón Ya no quiero tu amor Porque me hizo sufrir Ya no quiero tu abrigo Tú llorarás Y ahora río Y tú lloras Mentirosa Y te fuiste conmigo Mentirosa Mentirosa Te he echado al olvido Y tú te vas Te vas Te vas No ragues mi cariño Y ahora río Y tú lloras Mentirosa Y te fuiste conmigo Mentirosa Mentirosa Te he echado al olvido Y tú te vas Te vas Te vas No ragues mi cariño Y para mi provincia querida De Santiago del Estero Cariño Me fuiste en cien Y ahora tendrás que ver Como sufrí ayer Lloré por tu cariño Ya nadie te amará Puedo apostar Que luego crearé Y te veré perder Tu orgullo será mío Tú llorarás Mentirosa Me río Por lo de ayer Porque no sufro más Porque ya te olvidé No quiero estar contigo No vengas a rogar No tendrás mi perdón Ya no quiero tu amor Porque me hizo sufrir Ya no quiero tu abrigo Tú sufrirás Y ahora río Tú lloras Mentirosa Y fiel fuiste conmigo Mentirosa Mentirosa Te he echado al olvido Y tú te vas Te vas Te vas No ragues mi cariño Y ahora río Y tú lloras Mentirosa Y fiel fuiste conmigo Mentirosa Mentirosa Te he echado al olvido Y tú te vas Te vas Te vas No ragues mi cariño Mami Mami Siento pena Nena porque te quise De veras Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo A tus pies Siento lastima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo noto en tu voz Las veces Que llamas Porque yo sé que sufres Por él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te Conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras Junto a él Un fin de semana Más Sin que extrayes En tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Me atrevería a decir Siento lastima Siento lastima Que llamas Que llamas Porque yo sé que sufres Por él Aunque finjas ser fiel Mira si yo sé Tanto de ti Que me atrevería a decir Que las noches al dormir Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Devorando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Hoy estamos separados Y no entiendo el porqué De un amor que fue tan puro Tal vez yo me equivoqué Hoy estamos separados Y no entiendo el porqué De un amor que fue tan puro Tal vez yo me equivoqué Hoy estamos separados Y quizás recordarás De las cosas que vivimos No te olvidarás No te olvidarás Jamás Jamás Escucha como llora nuestro hijo Aquel que tú y yo vimos nacer Esperanza Esperanzados llenos De ilusiones Con la alegría de verlo crecer Ha pasado mucho tiempo Y me siento Envejecer Envejecer ¿Y qué dices Toto? De nuestra culpa Hoy camino por la vida Sin un hijo y sin mujer Son las cosas del destino Son las cosas del destino Hoy recuerdo ese el ayer El que hoy cumple cinco años Me pregunta si te amé Yo por ti ya lo di todo Y eso tú lo sabes Y eso tú lo sabes Tú lo sabes bien Escucha como llora nuestro hijo Aquel que tú y yo vimos crecer Esperanza Esperanzados llenos De ilusiones Con la alegría de verlo crecer Ha pasado mucho tiempo Y me veo Envejecer Escucha como llorar Escucha como llora nuestro hijo Aquel que tú y yo vimos nacer Esperanzados llenos De ilusiones Con la alegría de verlo crecer Ha pasado mucho tiempo Y me siento Envejecer Claro Que sigues siendo chaparrán Para ti mami Sabes bien Que yo siempre estaré a tu lado Y he de dormirme de vuelta en tus brazos Amanecer contigo Amanecer contigo Es nacer Es tener de nuevo la vida Y reír contigo día a día Quiero decirte que Estoy llamándote Estoy llamándote 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 Y tú no me escuchas Estoy llamándote Amándote 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 Y no te preocupas Quisiera olvidar Quisiera olvidar Que lo sé Y no puedo dejar De quererte Y para vos Franco Con mucho amor ¡Bua! Tú y yo Debemos revivir Nuestra historia Llevarla al máximo De nuestra gloria No me eches No me eches al olvido Que Estoy llamándote Llamándote Y tú no me escuchas Estoy llamándote Amándote Y no te preocupas Quisiera olvidar Quisiera olvidarte Lo sé Y no puedo dejar De quererte Y estoy llamándote Llamándote Y tú no me escuchas Estoy llamándote Amándote Amándote Y no te preocupas Y no te preocupas Quisiera olvidarte Lo sé Y no puedo dejar De quererte De quererte Y no te preocupas De quererte Y no te preocupas De quererte De quererte De quererte Y no te preocupas De quererte Y no te preocupas De quererte Ay es el dolor Que desgarró Que desgarró Toda mi alma Todo el amor Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Lleno tu amor De mi persona ideal Pero muy bien Se tuvo que ir Ay es el dolor Que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas Me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente Me escribió Así me tengo que ir Y no es por mi Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Para mi Para mi persona ideal Con todo mi amor Para vos Abby Me tengo que ir Y no es por mi Y no es por mi Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Ahí 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 Siento Vivo Emociones nuevas Más a pecho abierto Como si El planeta fuera mío Dicen que la cara me cambió Que me he vuelto un caracol Que un secreto me esconde Que ya no hablo con nadie Que me encierro en el cuarto Que me dejen en paz Creo Pienso Que antes de esto No había nada Hasta hoy Que hay borrón Y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar Que el amor no todo es miel Le doy hasta mi vida Y ya me ha correspondido Por las horas hablando Y mi madre me dice Que teléfono es caro Que me dejen en paz Solo tú y yo Dos cuerpos que se acaban de encontrar Dos aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes tú y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor Amor del bueno Solo tú y yo 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 Pasito a paso de la mano Jurándonos amor Amor del bueno Solo tú y yo Mendoza Y misiones Siento vivo Emociones nuevas a pecho abierto Como si el planeta fuera mío Dicen que me tengo que cuidar Dicen que me tengo que cuidar Que el amor no todo es miel Que un secreto me esconde Que ya no hablo con nadie Que me encierro en el cuarto Que me dejen en paz Solo tú y yo Dos cuerpos que se acaban de encontrar Dos aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes tú y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor Amor del bueno Solo tú y yo Solo Solo, solo, solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor Amor del bueno Música Música Y de Chaparral, para ti reconquista Y de Chaparral He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque sin ti yo he llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Y creando mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y de hacer pedazos de este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevaste todo mi fe Que no dejaría Punto de la vida Y no levanta Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien balarme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Pero dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe No dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Na, 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 na No, 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 no Te necesito a mi lado Cuando se quiebra en pedazos Qué alegría Estaré cuesta estreparme Por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Y de chaparral para toda la gente De Chaco y Corriente Cuando decido de pronto Que voy a partir Cuando me alejo en secreto Cuando me alejo del todo de mí Te necesito a mi lado Cuando derrumbo mis sueños Y los doy perdido Cuando después de intentar Se cierran mis caminos Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Pienso en ti Sabes mi amor Quiero confesarte lo que siento hoy En esta canción escribo para ti Vivo por tu amor Y desespero Quiero gritar A los cuatro vientos Mi felicidad Sería imposible Poder alcanzar La estrella y el cielo Sin tu amor Porque te amo Te amo Con toda el alma Te amo Y si me faltas tú No quedan ganas De ser el dueño De un día sin ti Y si me faltas tú Te quiero morir Porque te amo Porque te amo Te amo Con toda el alma Te amo Y si me faltas tú No quedan ganas De ser el dueño Yo no un día sin ti Y si me faltas tú Prefiero morir Quiero gritar A los cuatro vientos A los cuatro vientos De ser el dueños De ser el dueño De un día sin ti Y si me faltas tú Prefiero morir Porque te amo Te amo Con toda el alma Te amo Y si me faltas tú No quedan ganas No quedan ganas De ser el dueño De un día sin ti Y si me faltas tú Prefiero morir Y si me faltas tú Te amo Te amo Te amo Te amo Y si me faltas tú Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.